Nosotros no somos de saltarnos el postre, claro que no, así que llegamos a la sección de deportes. Tenemos con nosotros a Pedro Hernández, jefe de deportes de esta casa. Bienvenido, Pedro. Pues muchas gracias. Muy bien, venimos de un exitazo tremendo que fue la retransmisión del Gran Premio de Motociclismo de Motorland aquí en Aragón y encima ganó Omar Márquez, o sea, bien... Yo creo que si hubiéramos escrito un guión hubiera salido así, es decir, retransmitimos, damos una audiencia que ya hemos anunciado además, artística, y encima ganó Omar Márquez que hacía un montón de tiempo que no conseguía triunfo. Por lo tanto es que yo creo que los queridimos y no nos sale así, es en la realidad. Muy bien, pero es que además yo espero que esta temporada nos traiga muchísimas alegrías. ¿Títulos? Pues venga, títulos que vengan, pero ascensos también, ¿molarían, no? Vamos a ver, si lo dividimos en deportes, que yo creo que es lo propio, títulos puede llegar primero enseguida porque ya en la siguiente semana llegamos con la Supercopa de España de Casa de Monfemenino. Ahí ya podemos conseguir el primer título. Vaya que fácil. Yo creo que es el único equipo que a lo mejor está cerca de un título ahí, luego la Copa de la Reina, incluso la Liga porque ha hecho un equipazo y lo vamos a seguir, vamos, en Europa, en la Liga, en la Supercopa, en la Supercopa de España, en todos los sitios. ¿Cuántos ascensos? Pues que son 12 años. Son 12 años. Te quieres mojar, ¿no? ¿Crees que puedes decir este año sí? Oye, los tres equipos que tenemos en categorías, que pueden subir una categoría, ¿tú crees que este puede ser el año? Yo creo que vamos a sufrir menos y que lo vamos a pasar mejor. Y ahí me quedo, ahí me quedo. Luego yo tengo una corazonada, pero me la guardo para mí. A ver, es que Pedro, pues claro, no se quiere mojar porque tiene una responsabilidad, pero yo que soy cocinero y que estoy aquí a la brava, pues sí que me mojo. Y digo que sí, que este es el año, pero para todos los equipos de las categorías. Ojalá, 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 ojalá. Que van a subir, van a subir un písico, estoy convencido de ello. Bien, ¿y qué fechas crees que tenemos que marcar así en fosforito para no perdernos? Pues mira, seguro, y además te lo he dicho ahora mismo, ya, este fin de semana no, el siguiente, hay que marcarla porque está la Supercopa de España y ahí que a Sabemón puede ganar el primer título. Bueno, el sorteo no ha sido muy benigno, pero tampoco todo lo malo que podía ser, por lo tanto el camino está despejado. Es en Zaragoza la fase final de la Copa de la Reina en marzo, marzo-abril, por lo tanto ahí también, en cuanto al baloncesto femenio se refiere, y luego ya, pues hay que esperar cuándo es el gran premio de MotoGP otra vez, que yo creo que este año puede cambiar de fecha. Muy bien. Y los play-off y el ascenso de segunda división a primera división, que pone ahí más para mantener, los equipos de Zaragoza se han empezado muy bien. Claro, ojalá tengamos que marcar eso y podamos ver un ascenso, claro que sea uno o dos, o los que sean, todos los que se puedan. Muy bien, pues he preparado, ¿tú eres de postre o no? Me encanta el postre, me encanta el postre. Es que estoy enganchando aquí a todos los que venís y pregunto, ¿te gusta cocinar? ¿A ti te gusta cocinar, Pedro? Vamos a ver, te cuento la verdad. Y además, la verdad, yo hago la comida todos los días en mi casa. Pero como dice mi mujer, yo no cocino, yo hago la comida. Cuando hay que cocinar, cocina ella, para que me entiendas. O sea, que eres un hombre con recursos que abre la nevera y sabe qué hacer con cuatro ingredientes. Sí, sí, sí. Es que es la combinación perfecta, porque tiene que haber alguien más creativo que resuelva con una latita de atún y con un huevo. Y también tiene que haber alguien que cuando se trata de hacer, pues no sé, un plato súper elaborado, una paella, una lasaña o un ternasco asado, digas, aquí tenemos a la esponja. No me encuentras, ahí no me encuentras. Vale, pues me voy a hacer unas jodidas verdes, unos espaguetis y todo eso, perfecto. Y de hecho, cocino para toda mi familia, pues prácticamente una mesa de verdes. Muy bien, Pedro. Pues oye, te deseo mucha suerte esta temporada, que ojalá que nos deis muchas alegrías, porque el deporte la verdad es que te anima el día. Cuando tu equipo gana, te pone otra carica. Y la cocina también, ¿eh? ¿Te apetece que montemos las crepes? Las montamos. Yo no te deseo suerte porque me lo necesito, porque llevas toda la vida y toda la vida. ¿Vas a seguir? ¿Es evidente? Yo creo que sí, venga, vamos pa'lante. Muy bien, pues ya sabéis, no os pedáis todo lo que tenemos por delante en los deportes de esta casa y a ver si nos traen muchas alegrías. Gracias, Pedro. El mejor deporte juega en casa. Ya estamos aquí, los de deportes. Si quieres vivir con nuestros equipos una temporada llena de ilusiones. Se adelante, cuéntanos buenas noches. Esta es tu grada. Como no, puede ser de otra forma.